Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta tarde y muchísimas gracias, por supuesto, ministro, por darme la oportunidad de explicar los presupuestos para 2022 del deporte. A ver si soy capaz, efectivamente, he sido capaz ya de mostrar la primera diapositiva. No está nada mal para un atávico de la de las nuevas tecnologías como yo. Decíamos que el presupuesto para el año 2022 del deporte asciende a 315 millones de euros, contando con 208 millones de lo que llamamos presupuesto ordinario y 107 millones, como muy bien ha dicho el ministro, del plan de recuperación, que es verdad que el Gobierno español ha sido quizás el único de la Unión Europea que ha incluido el deporte en los fondos de recuperación y resiliencia. Y como responsable del deporte quiero agradecérselo y agradecérselo especialmente a nuestro presidente del Gobierno. Esto implica que el crecimiento del presupuesto en materia deportiva va a ser del 25% con respecto al año 2021. Creo con toda la humildad que estamos ante una cifra, yo diría que histórica, porque el Gobierno de España entiende el deporte no solo como competición, sino como un motor económico y social que tenemos casi la obligación de aprovechar. El año pasado ya presentamos unos presupuestos considerados históricos para el deporte, que este año se ven incrementados, como les he dicho, de una forma muy, muy importante. Cabe destacar que la mayor parte del incremento del Consejo Superior de Deportes irá, como también ha resaltado ya el ministro, dedicado al deporte femenino. Tenemos ya 5 millones dedicados a lo que es el impulso de la Liga de Fútbol Femenino, profesional, y que nadie olvide que la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte es una de las prioridades fundamentales del Gobierno de España. Y no vamos a dejar por nada del mundo de cumplir con este compromiso. El compromiso de incrementar de un modo notable la igualdad entre hombres y mujeres también en el deporte. De hecho, de los 107 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación, más de 31,8 millones irán destinados íntegramente al Plan Social del Deporte, que, como nos muestra la diapositiva, incluyen proyectos de igualdad, proyectos de inclusión y también políticas sociales deportivas. Como saben ustedes perfectamente, una parte importante de la gestión del deporte corresponde a las federaciones deportivas. Pues bien, en los presupuestos del próximo año, la dotación de las federaciones se incrementa hasta llegar a la cifra de más de 55 millones de euros, concretamente 55.886.750 euros. Lo que supone un incremento de casi 3 millones de euros con respecto al ejercicio anterior y, en términos porcentuales, un 5,38% de incremento. De los cuales, 1,5 millones irán destinados a programas de tecnificación y promoción deportiva. Por otra parte, se consolidan unas partidas que surgieron ya en 2021 para el apoyo y deporte mujer. Concretamente, estamos hablando de 2,5 millones de euros. Así como ayudas sociales a mujeres deportistas, dotado con 450.000 euros. Ayudas a federaciones que tienen proyectos de deporte inclusivo, otra prioridad del Gobierno de España, al que destinaremos 750.000 euros. Aumentan, además, las ayudas a las federaciones para actividades deportivas en edad escolar y, asimismo, ayudas a comunidades autónomas con una nueva partida para equipamientos de centros de tecnificación de más de un millón de euros. Esto, digamos, que es el presupuesto ordinario. A ello habrá que sumar los fondos de cohesión y resiliencia que les corresponden también a cada comunidad autónoma y que, como bien ha dicho el ministro, en los próximos días lo materializaremos. Podemos afirmar que este Gobierno ha destinado, y también lo digo con un enorme orgullo y, como amante que soy del deporte, con una enorme satisfacción, que desde 2019 este Gobierno, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha destinado mil millones de euros al impulso del deporte español. Creemos, como he dicho anteriormente, que es una cifra sin precedentes, que es un hito histórico en un momento importante para afrontar el reto de la renovación y la transformación de nuestro modelo deportivo. Creemos que el deporte, como motor económico y social, tiene una fuerza que no debemos desaprovechar. Todo lo contrario, estamos dispuestos a incrementar y a desarrollar estos planes que van a beneficiar, sin duda, también en aspectos tan importantes como la salud al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Y nos ponemos a su disposición para hablar de estas cuestiones. Si alguien suscita otra, pues intentaremos también darle respuesta. Sí.